Música Estamos en estas entrevistas previas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que va a estar, por supuesto, en Radio Boncabica y en Caché FM tenemos una verdadera figura del fútbol ecuatoriano José Francisco Ceballos que nos recibe aquí en su local, también se ha dedicado al emprendimiento está también en un momento político bastante importante en la campaña pero para hablar del Mundial, de lo que tanto nos gusta, el fútbol José Francisco y estas horas nada más que faltan para la Copa Mundial José, buenos días Bien, ilusionado Primero viviendo esta fiesta, así sea distante, Catar pero aquí en Ecuador está viviendo una fiesta es el cuarto Mundial de mayores que vamos a asistir y tenemos mucha ilusión de llegar lejos soñamos con el quinto partido hemos llegado en Alemania a octavos de final y estuvimos ahí, ¿no? de poder clasificar la siguiente fase esta creo que es la selección más, con más experiencia pese a que en el 2006 tuvo la mitad de jugadores y compañeros que estuvimos en el 2002 pero los de ahora continuamente, semanalmente juegan contra los mejores jugadores en los mejores equipos y en las mejores ligas eso nos da la pauta que ese miedo escénico sobre todo en el partido inaugural no va a ser media en esta selección ¿dónde se sufre más? ¿en la cancha o fuera de la cancha? fuera, totalmente fuera uno como jugador previo al partido uno está nervioso, medio ansioso eso desde el primer partido que debutaste hasta el último es una sensación muy bonita que siempre tienes esa responsabilidad pero ya entras a la cancha y te olvidas de todo, te concentras y con las condiciones que has demostrado como equipo pueden conseguir funcionar normalmente entonces, fuera de la cancha si estás sin poder aportar, sin poder ayudar el tema de hacer algo por el equipo entonces, es una desesperación de quererse meter al televisor de a veces patear de tapar cosas así que conllevan a la emoción de estar siempre pendiente de este hermoso deporte usted lo conoció en el día a día y lo trató fue uno de sus, no sé si llamarlo mentores de Alexander Domínguez si transmite la tranquilidad que uno debería tener en un marquero un bienito yo creo que sí y ha madurado mucho yo lo conocí muy joven y consiguió participaciones muy buenas títulos campeonatos nacionales copas internacionales y se asentó mucho en la selección ha jugado partidos bravos recordamos el último en Colombia que fue figura entonces, creo que nos da la seguridad la confianza a la gente y a sus compañeros que lo conocemos que sabemos que es lo que las condiciones que tiene no tengo ninguna duda que a nivel de confianza que transmite a sus compañeros está muy por encima de todo entonces creemos mucho en él ahora estos esos primeros momentos antes del debut obviamente no es lo mismo debutar en un mundial históricamente debutar en un cuarto mundial ¿qué se sintió antes de ese partido con Italia? ¿cómo se mentalizaba? ese es el famoso el famoso miedo escénico que es la de mencionar cuando estábamos listos para salir a la cancha y estábamos formándonos y veíamos que Italia venía y estaba y estaba Totti Vieri Gattuso Maldini Buffon le quería pedir un octógrafo porque eran jugadores que uno lo veía por preistencia por distantes muy lejos pocos teníamos o tenían esa posibilidad Caviedes que jugó en Italia Alex en México algo de ahí no habíamos tenido mayor recorrido como es ahora jugadores en las mejores ligas del mundo entonces no había esa habitualidad de poder jugar continuamente y si tuvimos ese miedo escénico ¿no? el nervio que nos costó recibir dos goles al inicio en los primeros 20 minutos nos hicieron dos goles eso marcó mucho y ahí reaccionamos jugamos de igual a igual a una Italia pero ya íbamos perdiendo entonces no pudimos revertir eso creo que nos pasó factura al final si bien es cierto si uno pone a analizar en el mundial jugar contra Italia dice bueno son tres puntos que capaz están en duda de ganarlos pero igual no deja de sentir un temor un nerviosismo normal y más aún en una primera cita mundialista que llorábamos por dentro cuando estábamos así formados y viendo flamear nuestra bandera y cantando el himno nacional llorábamos por dentro porque por fuera no podíamos hacerlo porque nos veían como muestras de debilidad capaz los rivales pero era una emoción histórica que sentíamos adentro ¿cuántas similitudes o cuántas diferencias encuentran entre Bolillo Gómez y Gustavo Alfaro? se dice que son muy parecidos incluso en la táctica ¿usted qué le vio a Bolillo? hoy desde afuera lo conozco a Gustavo Alfaro veo sus mensajes muy atinados muy motivadores muy directos y eso es lo que le gusta a un jugador que sean frontales directos y le hablan siempre con la verdad y uno detecta tiene esa facultad un jugador cuando un técnico te miente o dice una cosa y hace otra obviamente entonces con Bolillo era así era blanco o negro directamente y era un amigo verdaderamente Bolillo se convirtió en un amigo que no es técnico nuestro pero un amigo y un padre en la parte deportiva que se preocupaba por detalles diferentes del ser humano de cómo entrenabas cómo jugabas pero cómo vivías de ahí nace esa frase célebre de cómo tú vives juegas verdaderamente si eres indisciplinado si eres desorganizado si eres impuntual vas a llegar tarde a una jugada a hacer el gol a defender entonces tiene mucha similitud de todos los mensajes que nos transmitía Hernán Darío Bolillo Gómez entonces en base a lo que he visto desde afuera Gustavo El Faro aparentemente tiene la misma línea ¿no? en el tema motivacional y con todo con todo esto que evidentemente marca esas vivencias ¿qué anécdota nos puede contar de esos días previos al Mundial de esas horas previas a la Copa del Mundo con quien no te va a compartir la habitación simple como el flaco Iván Cavielles desde el inicio un genio visionario porque la primera concentración del primer partido contra Venezuela de la eliminatoria año 2000 íbamos a jugar en la Casa Blanca en el Estadio de Liga me dice Pancho la noche previa al partido vamos a clasificar al Mundial con una seguridad confianza vamos a clasificar al Mundial yo ya era las 11 y media 12 de la noche ya duerme este flaco deja dormir en serio Pancho párenme en bola y yo dice él yo voy a hacer el que hace el gol de la clasificación imagínate y lo cumplió un hombre muy visionario entonces creo que todo lo que vivimos en esa eliminatoria repercutió positivamente en el Mundial me acuerdo también contra la Sino un partido trascendental que ganamos 1-0 la primera vez en la historia que le ganamos el primer tiempo estábamos medio tensos y no jugábamos con toda la normalidad y condiciones que había demostrado esta selección entonces Bolillo entra al camerino y entró enojadísimo dicen que entró con papel higiénico y ahí fue al baño y trajo los papeles higiénicos ya límpiense pero salgan a jugar y jueguen como ustedes saben o sea son temas motivacionales que repercuten positivamente y mire que después ganamos ese partido entonces previo al Mundial obviamente había los nervios la ansiedad ¿Pudieron dormir? pero intentamos sí intentamos dormir en lo que se podía pero siempre con la responsabilidad ¿no? ¿cómo iba a ser el debut? íbamos a estar en los ojos de todo el mundo y nuestro país que confía tanto no le podemos fallar entonces esa era una responsabilidad una mochila que teníamos siempre en la espalda Ustedes contaron con Agustín Delgado y con Caviedes tuvo gol Ecuador en ese Mundial En el Valencia hoy tiene toda la mochila más la capitanía puesta ¿no crees que es demasiado para ellos? son momentos ¿no? y lo atan a que no ha convertido gol si estuviera si hubiera convertido algunos goles en estos partidos no se hablaría de eso pero los goleadores son así tienen rachas no me cabe duda siendo el goleador histórico Ener que va a destacar en el Mundial se le va a abrir el arco a él y a otros jugadores que van a conformar un equipo en la parte ofensiva muy fuerte muy sólido porque en defensa también viendo el vaso medio lleno no nos han convertido goles entonces eso habla a las claras de la solidez y la solvencia defensiva volviendo a Ener no me cae duda que va a ser un año un Mundial de él porque va a convertir goles importantes a selecciones importantes que nos va a conllevar a llegar lejos yo veo más allá por las condiciones de equipo y con la experiencia que tiene a diferencia de nuestro juego que jugamos bien Aguinaga Chalá Alfonso Obregón para llegar al arco rival jugábamos y tocábamos tocábamos bien y llegábamos nos demoramos un poco esta selección son unos aviones llegan de defensa ataque rápidamente las transiciones más rápidas eso es la exigencia del fútbol moderno actual con la parte física a veces que privilegia pero también apareciendo el talento entonces creo que en esta selección reúne esas cualidades y por ello nos da la posibilidad de soñar usted conoció a Luchiriboga fue su presidente y conoció a Egas en su etapa de directivo ¿en qué hace diferencia en esos dos líderes? como dirigente yo creo que uno de los mejores por no decir mejor al ingeniero Luchiriboga porque estuvo en una etapa complicada cuando Ecuador no había ganado nada veníamos de una lamentable participación en la Copa América en Paraguay y tomó correctivos pero sobre todo también se acercó mucho al jugador creo que Bolillo lo integró y hizo que sea uno más no con las poses de dirigente ni nada por el estilo sino de un integrante más de la familia él el Tinto Acosta Vinicio Luna gente verdaderamente espectacular que estuvo cerca de nosotros y nos apoyó me acuerdo claramente cuando terminamos el partido en Uruguay y que yo desgraciadamente recibí cuatro goles se me acercó y me dijo Panchito confiamos hoy más que nunca y hemos hablado con Hernán que usted va a seguir siendo el arquero titular con Chile bate para usted ya hablamos con Hernán y él está muy de acuerdo y confirmado esta noticia entonces es un momento golpeado de recibir goles que algunos fueron responsables a mí recibí el apoyo del presidente para mí me significó mucho después participé en ese partido ganamos 1-0 y cogimos nuevamente la confianza así que en momentos nos demostró que en momentos difíciles estuvo con nosotros yo ahí no lo conozco de cerca como ha sido el manejo solo lo que se ve externamente no he tenido la posibilidad de conocer su manejo grupal en ese aspecto siempre respetuoso de lo que se ve o lo que se escucha desde afuera ahora Galinde se suma a la selección ustedes cuando fueron al primer mundial tuvieron nacionalizados al principio Gracián y Juárez pero después todos fueron nacionales ¿cómo lo ve a Galinde? se dice que él debe ser el titular nunca vimos ese aspecto tomamos en consideración nos llevamos muy bien yo hasta el sol de hoy con Juárez me llevó muy bien con Gracián me llevó bien con Gilson de Sousa nos llevamos bien y últimamente con el Beto Brajo nunca creo yo escuché o viví alguna diferencia en contra de un jugador nacionalizado nadie criticó ni cuestionó a la interna más bien intentábamos involucrarlo aún más para que se sientan cómodos y por algo están ahí porque tienen condiciones aman a nuestro país y por ello fue otorgada la nacionalización así que en ese aspecto yo siempre voy a defender en el tema grupal que siempre fuimos amigos dentro y fuera de la cancha y que nunca nos pensamos en diferenciar al jugador nacido en Ecuador o al jugador nacionalizado el grupo de Ecuador me toca votar contra el que va a tener los ojos de todo el mundo encima que es Qatar países bajos y Senegal probablemente sin salio el manejo ¿qué decir de este grupo? ¿cómo analiza ese grupo de Ecuador? yo creo que con Qatar somos superiores futbolísticamente pero hay que vencer ese miedo escénico que como he mencionado tenemos las facultades las cualidades porque estamos habituados pero hay que saber que vamos a enfrentar al dueño de casa al que va a estar casi la mayoría del estadio apoyando y todas las miradas puestas en ese partido inaugural venciendo eso totalmente superiores después países bajos una selección típica europea que es complicada pero no imposible de ganar tiene buenos jugadores ha hecho una muy buena eliminatoria pero también se puede encontrar con una selección ecuatoriana que le puede significar mucho dolor de cabeza y con Senegal creo que es el mano a mano ese es el mano a mano me acuerdo que jugamos previo al campeonato mundial de Japón y Corea ya estando en Japón un partido amistoso a puerta cerrada y fue mano a mano son iguales que los otros potentes rápidos es el típico biotipo del jugador ecuatoriano Senegal jugador africano entonces ese es el mano a mano que el que haga la diferencia en el talento creo que va a ganar y en eso tenemos que hacer la diferencia porque futbolísticamente en lo físico estamos iguales estamos empatados de ahí el talento la magia la espontaneidad que salga a reducir de plata de mena la definición de de ener creo que va a marcar la diferencia usted tuvo entrenadores como el Mada en Barcelona de una forma muy ofensiva ¿gusta este juego de fome? por momentos como en todo en todo proceso por momentos nos ha gustado otros momentos hemos sido un poco cautos pero también hay que ver el rival después de que hemos tenido una buena eliminatoria no hay discusión entonces ha sido un técnico práctico y que ha tenido una virtud importante primero tuvo la valentía de asumir el cargo días previos al partido inicial de la eliminatoria eso no es fácil no lo hace cualquiera y segundo ha habido poco a poco recambio generacional y vemos jugadores muy jóvenes consolidados y es un mérito de ellos por ejemplo está el chico Incapié que lo puso y cuestionado por muchos capaz en una Copa América el chico Moisés Caicedo descubrimiento de él Gonzalo Plato el apoyo y respaldo que le ha dado y así varios jugadores que hoy son importantes y vitales así que en ese aspecto también le damos el mérito suficiente a Gustavo Alfaro de haber armado una selección cuando no había El caso Bayron Castillo usted lo contrató en Barcelona es un jugador que ha tenido mucho apoyo y se dice que quedó un poco tocado el grupo al no llevarlo al mundial ¿cómo vio la situación desde aquí? Me imagino el grupo quedó sentido porque es un jugador muy querido un chico muy ameno jovial jovial alegre siempre anda riéndose nunca anda bravo ni mal predispuesto siempre aportando y apoyando juegue o no juegue porque al principio no jugaba y era así igual con sus compañeros así que también sentimos nosotros como lo conocemos desde muy chico Bayron ha formado parte de la selección sub 15 del Ecuador con mi hijo Gabriel José Gabriel jugaron juntos de ahí comenzamos y de ahí lo conozco porque hemos seguido su evolución jugó el sudamericano sub 15 sub 17 el mundial sub 17 y hoy no lo hace por diferentes situaciones entonces no entendemos una situación de soberanía de respetar las decisiones internas de un país con sus organismos gubernamentales ya sabrá la federación cómo reaccionar en ese aspecto pero creo que la selección pierde mucho pierde bastante sobre todo no ha habido también otra opción de suplirlo imagínense convocan a otro central con la intención capaz de que si pasa algo con Ángelo Arriaga que ya jugó un partido pueda suplir ahí pero no es de oficio un marcador de oficio entonces hablan las claras que vamos en ese aspecto capaz un poco debilitado con la ausencia de baile a ver y en la mitad de la cancha Carlos Grueso que es un hombre esencial que muchas veces ha sido criticado pero hay gente que le encuentra la seguridad con el ambiente norio que también lo tuvieron ustedes que era un jugador que se llamaba pica piedra pero que era esencial de esos jugadores necesarios y utilitarios en el equipo si con Erwin creo que es fundamental todos tenemos en la mente la imagen que hizo en Lima que hay que poner ya ustedes saben porque de eso se trata un equipo es la suma de voluntades de todas las acciones que puedas brindar hacia el equipo y creo que cada quien daba lo suyo Aguinaga la creación Iván Cabez la fantasía Agustín Delgado los goles Erwin el sacrificio y siempre lo vimos adelante en la parte física era el primero en llegar a las concentraciones al comedor al bus era un ejemplo siempre el último en salir de los entrenamientos practicando transmitiendo mucha disciplina entonces eso era importantísimo entonces en un plantel así que acá lo veo a Moisés como una juventud pero él tiene otras condiciones de jugar bien del esfuerzo del sacrificio también pero hacer jugar ser parte también en la parte ofensiva que llega al arco rival por eso en cambio es el típico hombre cabeza de área después de la línea de cuatro que da el equilibrio tanto en defensa como ataque y guía ya tiene una experiencia mundialista entonces creo que le va a hacer una dupla importante que va a ser una de las mejores del mundial franco franco es utilitario franco se me hace un poco parecido a clever chalá chalá también era muy criticado en el equipo de ustedes pero era esencial y cuando estuvo en su mejor momento era insustituido franco da la impresión que tiene esa característica de utilitario tiene sacrificio chalá tenía sacrificio jugando donde lo ponían por el extremo por derecha por el extremo por izquierda desde delantero lo que si no jugó es de volante central pero siempre estaba predispuesto lo veo Alan que se adecua a cualquier predisposición que le envíen a hacer en la cancha ha jugado de doble 5 de 5 de volante por derecha de volante por izquierda o sea de lateral entonces ha estado predispuesto y ha tenido esa predisposición de serle útil donde lo ponga ahora candidatos ¿será que Sudamérica se trae la Copa de los Santos? yo vi solo una final de Sudamérica con una europea una final no europea como se ha dado o también una final solo de América el mejor europeo que para mi uno de los mejores me gusta mucho el juego español que son jugadores jóvenes solo lo que les puede pesar un poco pero me gusta mucho ese juego español contra una Argentina o Brasil que siempre son candidatos a Visor o una final así no tan esquematizada una selección como una alemana como una de Inglaterra que son más esquematizadas más movimientos trabajados sino si algo más de fantasía y España lo tiene Brasil y Argentina también definitivamente y esto de que el mundial sea en el mes de noviembre a diciembre en media temporada ¿será que nos va a servir a los jugadores en un mejor nivel que en el mundial de terminar de temporada? hemos analizado esa situación esa decisión y capaz no viene mal ¿no? mire nosotros tenemos un jugador aquí jugando aquí que es Domínguez Galinde pero de los titulares es Domínguez después todos juegan afuera y cuando tú terminas un campeonato en Europa lo terminas en junio previo al mundial normalmente en esa fecha ahora has comenzado tienes 10 12 15 partidos en las ligas creo que es un momento muy importante que has hecho una pretemporada larga para poder enfrentar un campeonato mundial me gusta esta fecha no siempre se va a hacer por las condiciones climáticas en Qatar han optado esta decisión pero por el tema deportivo creo que viene bien no vienen o no llegan tan gastados los jugadores porque vienen de un descanso vienen de una competencia vienen miren que juegan hasta una semana atrás había algunos que estaban jugando Galindes por ejemplo entonces creo que vienen en un buen nivel las ligas europeas el 11 terminaron entonces creo que es un escenario óptimo lastimosamente si producen lesiones como normalmente dan hasta en un entrenamiento después de lesiones pero creo que es una fecha yo la veo idónea para poder llevar un buen mundial todas las elecciones ahora hay algunos nombres que están cuestionados en la selección Ayrton Preciado y el jugador Kevin Rodríguez ¿sorprendió ver a Kevin Rodríguez el jugador de serie B en la lista del mundial? sí verdaderamente sí porque en la posición de él capaz Campana o Jordi con una ligera ventaja ya que han formado parte de este proceso pero no sabemos el sentir del profesor Gustavo Alfaro yo hoy día hablaba en el programa donde estamos y vemos los antecedentes me remonto al año 2002 al mundial Walter Ayoví fue como joven estaba en MLE pero no había pero no había no estaba en el proceso no creo que había sido pero bueno estaba ahí era muy joven 19, 20 años en el 2006 como joven como Felipao también fue entonces capaz están también la posibilidad de formar nuevas opciones a pesar que estos chicos que he mencionado como Leonardo y Jordi son jóvenes también pero algo le ha de haber visto el profesor Alfaro a Kevin y por eso la convocatoria ahora su mensaje final para la gente para la gente que lo está observando que lo va a estar viendo también en la previa de este mundial qué decir qué mensaje le haría las manos del Ecuador eso no se lo veis nunca eso va a ser siempre más allá de que cambiemos al que en la selección previo a este debut en la propia Primero gracias porque me siento orgulloso de que me denominen así la mano del Ecuador cuando voy con mi hijo más chiquito Matías y se me acercan a pedirme una foto un autógrafo o le dicen el papá al hijito mira ahí está Pepe Pancho Cebaños la mano del Ecuador él nos clasificó al primer mundial como que fuera yo solo pero yo ahí saco pecho y mi hijo que escucha y ese es el mayor legado que uno le puede dar a la familia así que a todo el país muchas gracias porque no nos vamos recibimos el cariño el aprecio el respeto de toda la linda gente ecuatoriana y decirles que confiemos hoy que transmitamos cosas positivas fe confianza a esta selección que esperamos y soñamos que llegue muy lejos que se van a matar futbolísticamente en la cancha para darnos alegría a todo el pueblo ecuatoriano así que a eso apoyemos a esta selección confiemos y un mensaje a nuestros compañeros que están allá en Qatar todos los integrantes de la selección desearles muchos éxitos muchas bendiciones y que vamos a hacer fuerza para que lleguemos lejos muchísimas gracias gracias y gracias por todas esas atajadas que fueron fundamentales para que la selección de la partida gracias yo recuerdo mucho en ese partido con Brasil la de Romario eso me falta preguntar esa doble de Romario ¿cómo lo hizo? cuando a veces uno está golpeado por diferentes situaciones inconvenientes personales y me pongo a ver esas imágenes y eso te es la grande el espíritu te motiva y que eres o fuiste capaz de demostrar en una jugada lo que es el futbolista ecuatoriano que nos marcó un camino grandes futbolistas así que muy contento con esa participación que ayudó a hacer algo histórico en su momento de ganarle por primera vez a un monstruo como Horacio muchísimas gracias muchas gracias ahí estaba José Francisco Ceballos esta es la entrevista que nos tenemos en la previa del Mundial de Qatar 2022 que va a estar en Radio Buenca Vilca y en Meche FM los 64 y en Meche FM